Y hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy estamos en Special Strike, es un juego que me acabo de encontrar por internet y tenía ganas de probarlo, tenía ganas de verlo Bueno, el caso es que yo de vez en cuando suelo subir juegos raros o minijuegos, juegos que me había encontrado por internet y hoy me he encontrado con este y quería enseñaroslo ¿De acuerdo? A simple vista vais a ver de que tarda el juego, vais a ver enseguida de que va, es una tontería de juego ¿vale? Es simplemente, fijaos, estamos aquí en una especie... ¡Fuera hombre! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Vale, empiezan a bajar, madre mía, empiezan a bajar gente y hay que ir matándola poco a poco ¿vale? Pero ahí no viene la gracia, fijaos en el contador de arriba, ya vamos por 23 segundos ¿vale? Bien, cuando se terminan los segundos nos dan una nueva arma y cada vez es más complicado Y la gracia del juego es que puedes pulsar un botón y que todo se vuelva en cámara lenta, fijaos A ver, a ver, a ver ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¡Ahora, ahora, 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 ahora! Fijaos ¡Uh! ¡Uh! ¡Venga, venga, acarra el arma y... ¡Bum! ¡Bum! ¡Buah, chaval! Eso es lo que a mí me pica del arma, o sea, del juego, o sea, esto Vale, esto, chicos, por un segundo digo que se me ha quedado pillado el juego, vale Fijaos, va a venir gente, esto es lo que os decía antes, se ha cambiado el arma ¡Buah! Es que a mí los juegos en cámara lenta, o sea, las cosas así en plan cámara lenta y eso, o sea, me chifla, o sea, súper divertido Bueno, el caso es este, vamos a intentar hacer una, una... ¡Uh! ¡Que viene aquí alguno! Una buena puntuación, no sé cómo será la puntuación Que haga, porque cada vez es más difícil, fijaos, tarda mucho en cargar esta arma Entonces cada vez es más complicado, me van a ir quitando mucha más vida Y aparecen más rápido, y los segundos son cada vez peores, fijaos Quedan todavía 45 segundos Son un poco tontos, eso sí que es cierto Vale ¡No, tío, no cargues! Vale, chicos, nos van a matar, si carga el arma el tío Y encima en cámara lenta Ya lo que le faltaba, ¿vale? Ahora, ahora, ahora es la mía, en cámara lenta y... ¡Toma, toma! ¡Ah! Bien, por listo ¡Bim, bim! ¡Bua! ¡Lol, chaval! Está guapísimo, ¿vale? O sea, es súper divertido Es un juego simplemente... Tampoco es un juego muy allá, ¿vale? Simplemente, pues, para pasar un rato simplemente Nada, no tiene mucho misterio, la verdad O sea, es... Tampoco es un juego tan... Tan bueno, pero bueno Era curioso y me apetecía, pues, mostraros Y ver hasta qué puntuación puedo llegar Madre mía, tío, me van a matar, tío Es que, es que... Vale, faltan... De todas formas, nunca he llegado tan lejos, ¿eh? Carga la arma, carga la arma Corre, corre, corre Ahora que no viene nadie No, tío, venga, venga, cárganla ya Que viene un montón de... De peña, tío Estaba a siete segundos, chicos De pasar al siguiente arma Y no sé qué arma es Es que la verdad es que son muchos segundos Voy a intentar no equivocarme Empecé uno muerto Vamos a intentar hacerlo bien las cosas El barril, el barril, el barril Muerte, vale A ver, a ver, a ver Por ahí baja alguien Vamos a intentar... Ahí está Y cuando veamos que necesitamos balas Vamos a cargarlas antes posible Porque va a ser muy complicado esto ya Vale, me quedan 20 balas Yo creo que en 20 balas Si pongo cámara lenta Puedo cargarme a este tío Y... Y a este Vale Ya tenemos que cargar Corre, corre, corre Carga, 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 carga Chicos, la verdad es que vamos bastante bien de momento ¿Vale? Cámara lenta Matamos a este Y... El que está bajando... Hostia, se está tirando uno por el... Buah, chaval Fijaos Lol Pero no muere, tío No muere Cada vez tardan más en morir, ¿sabes? Lo que le faltaba encima Vale, ese ya me lo he cargado ¿Viene alguien más? Y cargo, tío He cargado, chicos Me he confundido Voy a ver hasta cuánto aguanta El personaje nuestro Nuestro personaje A ver si podemos confundirlo Pero nos ha quitado vida O sea, de todas formas Nos ha quitado muy poquita vida Y nosotros no lo cargamos ahora Le matamos a este la cabeza también Y el que está bajando Nos lo cargamos en el aire O sea, y por aquí viene uno Fijaos ¡Toma, chaval! Es que ¿sabes lo que pasa? Que el foco O sea, el... El foco, digo yo La cámara lenta está con el botón... Con la T Y el cargar está con la T Y me equivoco siempre Y pulso el de cargar antes que el... Que el otro, ¿vale? Y eso está fatal Así que vamos a intentar... Se acerca gente Yo solo tengo unas cuantas balas Si podemos quitarnos de en medio a este A este que va bajando, chicos ¡Oh, no! O sea, justo Viene el tío Vale, me ha pegado un escopetazo Vale, la vida, chicos, está abajo Fijaos La vida está abajo Nos quedan 76 de vida Vamos a intentar que este tío Nos... Venga, 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 venga Ya sé que estoy todo el rato con cámara lenta Lo siento Pero es que si no me pongo un cámara lenta todo el rato Entonces sí que nos matan, chicos ¿Veis? Vendría mucha gente Y entonces estaríamos muertos Voy a aprovechar ahora Corre, corre, corre Ahora que no viene nadie Fijaos, no viene nadie O sea, hemos cargado Lo hemos hecho súper bien Porque hemos... Mierda, me ha pegado un disparo, tío Lo hemos hecho muy bien Aquela ya está quieto No sé lo que hace Pero está quieto A ver, a ver, a ver, a ver Por favor, por favor Vale, ahora es cuando empiezan a venir un montón Vale Ahora es cuando empiezan a venir un montón Vale, chicos Se han pasado los segundos ¡Oh! ¡Escopeta! Vale, lo hemos conseguido Se han pasado los segundos Vamos a ver en cámara lenta Cómo va esto ¡Bum! Qué guapada, tío Lo que pasa es que yo veo bastante complicada la escopeta ¿No creéis? Uno Dos Vale, bueno Según cómo se mire Es complicada o no Si se puede matar de lejos Es fácil Si no Lo que me da miedo es el cargar O sea ¿Cómo va a cargar la arma? A ver, a ver, a ver Bueno Lo bueno es que puedes disparar cuando te dé la gana ¿Veis? O sea, podemos disparar Toma, chaval O sea Me va a costar mucho pasarme este ¿Vale, chicos? Ya lo estoy diciendo yo Para que lo sepáis Me va a costar un huevo pasármelo O sea Además Disparo muchísimo peor Y no estoy pulsando ni el Ni el cámara lenta O sea Voy a intentarlo Voy a intentarlo La verdad Mira, 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 mira Ahí, 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 ahí ¡Bum! Chaval Lo bueno que tiene es que podemos ir Pulsando el de cargar Y el cámara lenta Vale Yo creo que así ¿Veis? Yo creo que así Ya me han disparado, tío Me quedan 32 horas de vida, eh Madre mía, tío Muere, hombre Muere y A ver si podemos darle a aquel de aquí No La verdad es que tan lejos no se puede Muere Vale, chicos Es bastante complicadito Fijaos Parece que no Pero es bastante complicado Nos quedan Toma, le hemos matado a la primera, chaval ¡Bum! Bueno, chicos Quien quiera jugar y Un ratillo el juego Eh Bueno, está en minijuegos El juego ya sabéis como se llama Porque lo he puesto Tío, en la descripción ¡Qué lento, tío! ¡Qué lento! ¡Madre mía! ¡Cómo mata de lento! A ver si vamos a matar a este por el aire El aire Toma, chaval No, tío Y no lo mato a la primera Toma, 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 toma ¡Bum! Mira, carga, carga rápido Carga rápido Pero carga rápido, tío Encima de que le quito el cabana lenta El tío no me carga rápido Flipate ya Ahí estamos Y Si queréis jugar Bueno, lo que estaba diciendo, chicos Que se me va la cabeza Si queréis jugar Lo tenéis en En la página minijuegos El juego se llama Special Counter Eh, no Special Strike Y mandadme vuestras puntuaciones Si queréis O si lo intentáis Vale, si alguno de vosotros lo intenta Y consigue Un arma que yo no tenga Me lo decís Que me gustaría verlo Bueno Nos hemos quedado a nueve segundos De pasarnos la escopeta Es Es Como veis es un juego bastante Difícil De O sea, cada arma ¿Qué es lo que hace aquí? Tan rápido, tío Vale, chicos Empezamos mal Cada arma que aparece nueva Es bastante complicada Porque tenemos que hacernos con ella Y tenemos que intentar Aprender Entonces voy a dejarme matar Porque he empezado mal Vamos a intentar que no maten Joder Fijaos cuánta gente viene Y vamos a intentar por última vez Pasarnos la escopeta Si no podemos Pues lo dejamos ya Y pues Nada Vamos a ver Viene alguien siempre por aquí Primero Es que He flipado porque venía alguien Ahora, ahora Muérete Y no lo mato, ¿ves? Si me da la ca... Me ha dado, tío Es que me tiene que dar El pesadito de turno Qué asco, joder Fuera de aquí ya Fuera ya Fuera Fuera Vale Ahí estamos Lo acabo de poner en cabra lenta Y no quería ponerlo en cabra lenta Ahora se ha quitado Vale Estamos bastante mal Chicos Quedan ochenta No, tío Ya empezamos con el tonto de este de turno Quedan ochenta segundos todavía Y aún Y aún tengo O sea, y tengo ya la mitad de vida ¿Vale? El tío me está quedando sin balas Sí, hijo Tío, mátame Claro O sea, vale Como no es complicado ya Matarme ya De paso Madre mía, tío Chicos Un minuto queda No me lo paso No me lo paso Pero vamos Si alguien consigue pasarse la escopeta Por favor Que me lo diga O sea En serio Que me lo diga Que me lo diga Porque es que me quedaría flipado Vamos a intentarlo por última vez Porque la verdad es que está bastante chulo Bueno, está bastante entretenido No es un juego así Para nada De pros O sea, no es un juego Increíble Simplemente es un juego Pues Para pasar el ratillo Madre mía Le he dado a ese Pero no lo ha matado, tío Ahí estamos Vale Ya soy tan bueno Que sin apuntar Fuera Hombre, ya De momento vamos bien ¿Sabes por qué vamos bien, chicos? Porque no nos han dado Ni una sola vez Y Estamos bastante bien Estoy cargando el arma Bastante bien Y no me han dado Ni una sola vez O sea Eso tiene que ser Un récord Ahí estamos Ahí estamos Y por favor Mata a este Antes de que caiga Toma, chaval En serio En serio Carra, cara, cara Despacito Vale, chicos Muy atentos No, tío Ya empezamos Voy a poner cabalenta Porque si no me matan, chicos En serio O sea En serio En serio Voy a poner cabalenta Porque aún veo Que con lo bien que voy Viene algún gracioso Vale, cargamos Madre mía Lo siento si estoy callado Pero es que Es bastante tensión Porque me lo estoy pasando Estoy intentando pasarme La escopeta Faltan 50 segundos Y estamos muy bien de vida Las cosas como son No me he cargado Este en el aire, tío No me dispare, por favor Toma O sea Cualquier bala O sea Cualquier bala que me dé ahora Es Vamos Es la muerte O sea No puede tocarme nadie Ahora mismo Estoy en un momento Que no me puede tocar nadie Bien, le hemos dado Quedan dos balas, chicos Dos balas Me tengo que cargar a ese Y a este de una bala Toma, chaval Quitamos el cabanavente Y cargamos el arma Despacio ¿Quién viene? ¿Viene alguien por los tejados? Vale, viene uno por los tejados Vamos a cargar Y vamos a intentar Vale, ese nos da Lo sabía O sea, ese nos daba, chicos Nos van a dar Dos o tres tiros más Creo que este me va a dar otra vez Vale, nos lo hemos cargado 30 segundos, chicos Dios, por favor 30 segundos, ¿sabes? ¡No! He fallado O sea Por un segundo he pensado Que soy tonto, por cierto He pensado que podía darle ahí Pero, tío Quita la cabra lenta Que no quiero cabra lenta Ahora, boom Muerto Estamos a 24 segundos Vale, de pasarnos el Este, este De pasarnos el En la escopeta O sea Y si no soy tonto Lo consigo, ¿vale? Si no soy tonto Lo conseguiré Voy a cargar la última bala Que queda En el aire Toma, chaval Bien, bien, bien Carga la última bala Que te queda aquí Bien Y por favor 9 segundos Chicos Si no pasa nada exagerado En estos 9 segundos Lo, lo conseguimos ¿Vale? 9 segundos Faltan 5 ahora mismo Madre mía Estamos, estamos, estamos Estamos, estamos 3, 2, 1 Y ¿Qué arma nos dan? Hola, chaval Pero ¿Pero qué dices? Pero si no puedo apuntar Esto va a ser imposible ¿Cómo se apunta? Ah, vale Ya sé cómo se apunta ¡Bim! Lol, tío Qué guapa Está muy chulo, eh Cuidado Lo importante Sabes lo que es Que Toma Voy a hacer un onescope Fijaos Madre mía En Call of Duty no lo hago Pero aquí lo hago ¿Pero qué haces, chaval? Ay Bueno, chicos Vamos a Y fijaos Está el rifle todavía cayéndose O sea, no se había caído Ni el suelo de la velocidad Mira, este en el aire En el aire En el aire ¡Bum! Lol, chavalito Vale Vale, vamos a ver Este en el aire Lo matamos Pero lo que no me gusta Nada de nada, chicos Es que Un onescope Hostia, ¿cómo se va esto, chaval? Lo que no me gusta es Que Tarda en cargar bastante Fuera, chaval Vas tú ahí A saltar Por un tejado Y me vas a matar Mira En toda la cabeza ¿Pero quieres disparar? Madre mía Está cargando todavía, chicos ¡Dispara! Joder Me dio ahora para disparar Ahí estamos Y ahí estamos Joder Qué falso es esto, tío O sea Le disparo a la otra punta Y le doy a él Lo bueno es que mata de un tiro Eso es lo bueno Y lo malo es que es un juego Bastante complicado, chicos Fijaos Este lo vamos a matar en el aire ¡Buah! No he llegado ni a tocar el suelo, chaval En cámara lenta, ¿sabes? Todo en cámara lenta Vale Todavía Fijaos Que si es complicado Vale Que todavía vamos por el O sea Que todavía vamos por 100 segundos Y aún no hemos pasado nada Pero claro Todo es cuestión de práctica Yo creo que si Que si practicamos con el Franco Como me ha pasado con la escopeta Que al principio me mataban Y luego ya practicaba Yo creo que no lo podemos pasar Es justo O sea Vamos a ver ¿Veis? Como estoy haciendo ahora Tranquilizándome Y Sabiendo cuándo quitar el cámara lenta Y cuándo hay que cargar Por ejemplo Cargar ahora Y colocar el cámara lenta Ahora que le matamos a este Destruimos Bueno voy a quitar A matar a este Destruimos a este Madre mía Este baja y se va a meter No tío Con cámara lenta Madre mía O sea Y yo ahí cargando Sin cámara lenta Fijaos Fijaos este Toma Fijaos la papelera No olvidas la papelera Chaval O sea Flipas Ahí estamos Tío Voy a ponerle cámara lenta Con el Franco tirador Estoy cagado vivo O sea Me da un K Con el Franco Venga 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 Ahí viene alguien más FBI O sea Es del FBI Bueno pues lo siento mucho chavales Es del FBI Estoy cargando a alguien del FBI Eso no debe hacerse A la Tal como has caído al suelo Nos hemos librado de ti Bueno chicos Vamos por un minuto Vamos bastante bien Lo que pasa que la vida que me Fijaos El arma está cayendo Se ha quedado el arma en el aire Tío Vale Vamos bastante bien Lo único malo Vale Por así decirlo Es que Tenemos solo un 9 de vida Bueno en cuanto nos dispare alguien Ya está Bueno chicos Espero que se haya gustado Que os haya entretenido un poquito Ya sé que es un juego Que no Que no tiene gracia No es un juego en plan Pro Vale Es un buen juego Pero Quería simplemente mostraros el juego Porque la verdad es que me gusta mostraros Los juegos que voy Encontrado por internet Juegos chorras Por así decirlos Y Pues si os apetecía jugar Pues lo tenéis en la página De minijuegos Y se llama pues Bueno ya lo tenéis en el principio En el nombre del vídeo Y ya lo tenéis como se llama Y nada chicos Chao chao Chau 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 Chau